Bueno, vamos a empezar usando esta paleta Y vamos a usar el color más oscuro Eso para hacer una base Y voy a utilizar esta brocha Entonces mira hacia abajo por favor Solo va a saturar muy bien como pegado a las pestañas Sin dar ninguna forma extraña Y voy a subir un poco aquí para elevar el ojo Y ahora voy a usar el tono más claro Como en la parte interna del ojo Ahora vamos a usar este De esta paleta Este tono como transición Vamos a usar este Que es como un glitter comprimido O algo así Es que es pressed Ya sabes Y lo voy a aplicar con los dedos Cierra los dedos Ahora voy a usar el mismo color En la parte de abajo El mismo color oscuro Y arriba Y vamos a usar un lápiz Para delinear dentro del ojo Que es como Un negro ligero O sea digamos No es tan tan intenso O sea sigue siendo negro Pero no es tan intenso Y arriba Apreta el ojo Fuerte 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 Ok Es para que se pase arriba Cuando está recién puesto Así ya lo pasas arriba Sin tener que sufrir Otra vez 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 es la idea es de blush vamos a un super natural que es este de Lancome que el nombre ya se borró, yo uso algo y voy a usar, ya saben, mis polvos de acabado de Hourglass que soy adicto no sabes como me gusta, dan una cabata manita a la piel y ya se me está acabando este color es que sabes que, o sea, te da como suavidad a la piel sin dejarla hipermate y eso me gusta mucho ¿desde cuándo las usas? dos años más o menos, sí, prácticamente siempre y la verdad es que apenas está acabando este, entonces sí, vale la pena el gasto voy a cepillarlas con un poquito de color entonces para los labios voy a usar Volibear de MAC entonces ya vamos a usar este labial de Nars que se llama Bilbao entonces ya vamos a usar este labial de Nars que se llama Bilbao y pues ahí el maquillaje ya está listo bueno, entonces este es el look final espero les haya gustado y pues nos vemos en el próximo video no olviden seguir, sí, que te sigan en Maya sí entonces no olviden seguir, ¿cómo estás en Facebook? Facebook diagonal Maya Flores México ¿y YouTube? solo Facebook ok y bueno, nos vemos en el próximo video bye gracias chau 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 Gracias por ver el video.